Tras romper su relación con el actor Horacio Pancheri, la famosa actriz Marimar Vega revelaría su nuevo compromiso en matrimonio con el fotógrafo Jerónimo Rodríguez. La actriz Marimar Vega está viendo una de las etapas más emocionantes de su vida personal, pues hace unas horas al parecer se destapó el posible compromiso del artista. Los rumores surgieron luego de que en redes sociales se exhibiera una foto de un lujoso anillo que supuestamente habría recibido en la playa. Pese a que hasta este momento la protagonista de El Juego de las Llaves no se ha pronunciado confirmar o negar la noticia. Las imágenes compartidas en redes de su fin de semana en Acapulco podrían descifrar la realidad. Fue una conocida joyería la que se encargó de publicar fotos y detalles del supuesto compromiso, donde la misma actriz aparece luciendo la presiosa sortija. Marimar, Sal y Pepper Diamond y Whitney Damon, un símbolo de amor y de libertad, de muchos significados y compromisos propios, pero sobre todo el símbolo de la unión de dos caminos con un sueño en común, la confianza y la paz. Amor sea. Jerónimo. Se leía en el post. En esa misma publicación, la famosa estrella escribió un comentario con el que generó gran revuelo y emociones entre sus seguidores. Ay, me hicieron llorar. Qué hermoso. Él, ustedes, el anillo y todo. Escribió. Precisamente ese comentario hecho por ella misma fue lo que revolucionó las redes y sus fans. Comenzaron a confirmar que en efecto se trata de su compromiso con el fotógrafo Jerónimo Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.